Bien, proviene de la cultura grecolatina que yo he... ...estado, que yo he intentado... Ya sé que especiales han pido algo aquí por tratarse de una cosa especial de la cultura grecolatina. No, no, Humberto, no seas así. Perdonen, es la familiaridad la que lo hace comportarse de esa manera. Bueno, vamos a la poesía, que es lo importante. Este poema proviene de esa cultura grecolatina que le digo, clásica, ¿verdad? Y por eso encontrar ahí algunos personajes, algunas referencias culturales que tienen que ver con eso. Artemisa, deidad de mis ensueños, heme aquí en tus boscajes, Tendido en la espesura. Afina diestramente las garras de tus armas, para que a mí dirijas con certero flechazo tu tensado arco. O ser, observa como tiemblo y resumo de ansias, pobre de mí, animal en celo. Apresar te quiero sin el menor daño. Ni herida de ti espero como al curioso acción causaste. Mi bella Artemis, virgen y bella, vuelve a mí tu mirada como a un cerrapatillo a tu vera rendido. Mi pecho he desnudado y mis brazos tu guarda. Ven, ven con el único yelmo de tu cuerpo. Y no la sangre, sino vino de amor, correrá en nuestro lecho. Esta de calma a mis hijos. Sembré una enredadera en el jardín del ferro. Nada más era que un brote de zarzaparrilla, frágil y moribunda, doblada por la sed. Pero tocó tierra fértil y alzó vuelo. A los días volví y el muro ya lucía verdor. Y en lo más alto unos gajos de flores. Buena mano la mía. En el jardín del peto, de posada a totoro. Gato feliz y dado a la casa de moscas. dueño y señor, el solo de sus ínculas de adorno. Y locamente afecto a los bolsos de mujer y a los almohadones bordados con el Mickey Mouse. El mundo está plagado de pequeños detalles. No siempre visibles a primera vista. Ajeno yo no soy a estas minucias y esto. Solo esto es vivir, saberlo. Lo que yo hago a los mayas, la cultura que yo admiro mucho. Semejaba a un patíbulo aquella piedra maya de los sacrificios, bañada en sangre adverso, sagrada posa de la muerte. Allí hay que llevar a los culpados de hoy, que impuestos sean de bruces, sin sus máscaras, sin sus atavíos, de amables mandarines. Ah, los caros devotos de mamón. Esos mismos que a sus arcas se avienen y se dan golpecitos por mi culpa, por mi grandísima culpa. Pasados sean por sus propias armas, lenta, cruelmente, y que duela como si pagaran una deuda olvidada. Ahí hay que llevarlos, invocados y a menos venidos ante la ira de los justos, por ellos enterrados al altar, al patín, a la piedra maya del sacrificio. hay que llevarlos uno a uno, y pasado sea por sus propias armas. Un país, una ciudad, un barrio, una casa. Todo para mí reconocible, no todo entrañable, ni amorosamente unánime. culpables e inocentes veo allí, caras, muchas caras conocidas entre las dársenas humeantes de la ciudad que habito. El barrio sí, bastión de infancia, íntimo dominio de costumbres y creencias, dejadlo así, en penumbra, sin esa luz artificial que todo desdibuja, y denle un nombre, el de alguna mujer, un ave, una flor, o ninguno. y al fondo, en la colina de encinos y neblinas, en pie, quede la casa, paredes revocadas con calviva, y puertas y ventanas entreabiertas, de cara al viejo arroyo, que por ahí de amura, con su lomo, prendado de remansos. Una casa, un barrio, una ciudad, un país, nada de esto daría, a cambio de otro mundo. Aplausos. 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 Para no abusar de ustedes, puede leer el último. Quiero emprender un viaje sin previsto destino, como asegura, o de leer, que es por fiada costumbre, de los verdaderos viajeros. Partir, partir con lo que se tenga puesto, la mirada, la mirada, lo que está del ángulo, y el paso, a salvo, de, turbaciones, o flaquezas. Viajes solamente de ida, debe ser, por espacios y tiempos, donde la agitación impere, entre vastos lugares, y casuales rumbos, como la alta mar del Egeo, ensortijada, ensortijado de islas, y dejar solo, con la cabeza en inalvis, como la de un albatros recién apenas nacido, y ese pulgor entre labios, de unos versos de las flores del mal, aquellos que recuerdan a los viejos viajeros, que parten, por parte. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Claro! Este es un poema que yo hago, Nexahualcóyol, el gran poeta mexicano. Nexahualcóyol, el lengua náhuatl. Lobo hambriento, el lengua de Castilla. Fuente todo y a la vez, noble, poeta, guerrero y filósofo. Casi toda su existencia estuvo señoreada por Isiloponti, patrón de la guerra. Participó en treinta batallas y aseguran que nunca fue herido ni vencido y que con su propia mano mató a doce reyes. Su otro linaje de batalla, sin paragón alguno, fue la poesía. Su arte poética fue abreviada por el maestro Miguel León Portilla de esta guisa. Cantó a la jugosidad de cuanto existe, la posibilidad de decir las palabras verdaderas, el sentido de flor y canto, el enigma del hombre frente al dador de la vida. Nada dejaré en pos de mí sobre la tierra, se interroga en uno de sus poemas. Y sabiamente respondo, dejemos al menos cantos. Imperecedero y hermoso es por eso el legado de Acuprique de Xabalcóyotl. Gracias. 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 Yo quiero decir algo, si me permitís la palabra. Bueno, yo quiero decir que nosotros, Rigoberto Andrés y yo, llevamos la casa editorial de nuestro sello, que es Ediciones Paraíso, y nos sentimos realmente muy honrados de poder ser la casa editorial de Rigoberto. Este es su tercer libro bajo nuestro sello y me siento realmente muy feliz y muy orgullosa de poder tenerlo a él entre los escritores que podemos publicar, que podemos poner en conocimiento de las hondureñas y de los hondureños, la obra de Rigoberto, que es para mí y para muchos y muchas que conocen su obra, de las mejores obras poéticas del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Él, por supuesto, comparte este honor con otros escritores magníficos. Aquí nos acompaña José Luis Quesada, pero también hemos publicado en Paradiso y que esperamos seguir publicando su obra. Entonces, para nosotros es realmente un verdadero honor poner en manos de los lectores este trabajo de Rigoberto, que es un trabajo... Él dice que para él es fácil, a lo mejor para él es fácil, como decía Borges, es fácil corregir lo que ya se ha escrito, pero escribir la primera línea inclusive es difícil en una página en plan. Entonces, nos honra poner en manos de ustedes este trabajo que refleja todo un producto de un oficio que él ha asumido a lo largo de su ya larga vida. Ya lo asumió como un oficio y su experiencia, su expertiz, se nota en el dominio del manejo de la palabra. Entonces, para nosotros, para mí, Rigoberto, es realmente un orgullo grande que Paradiso sea tu casa editorial, que nos permita seguirte poniendo en conocimiento del público y esperamos seguirte editando. Y creo que tienes larga vida, espero yo, ¿verdad? Porque le gusta la vida y que sigamos leyendo a Rigoberto. Entonces, ahora sí. Pues ahora sí vienen las preguntas, las observaciones. Mira, esta es la grabada. Los... Ah, bueno. Y el libro, por el día de hoy, es la editora la que habla ahora. Cuesta 100 lempiras, ¿verdad? Después va a costar 125. Y ahora autografiado por el autor, para quien se anime a comprarlo. Preguntas, observaciones, pláticas. Yo sí te quiero hacer una pregunta porque no te la he hecho antes. Porque Rigoberto normalmente ha escrito versos cortos y en una poesía libre, pero ahora nos entrega otra forma de escribir su poesía, que es más bien en prosa, una poesía escrita en prosa. ¿Qué es este cambio? ¿De qué se trata? Cambio. Cambio formal. ¿La poesía está en verso o está en la prosa? La poesía está ahí. ¿Qué es lo que se trata? ¿Qué es lo que se trata? Me gusta el verso, el verso tradicional, pero quise impulsionar en la prosa poética, fue el poema de prosa, como hacía un poeta nicaragüense. ¿Quién? ¿Cuál de ellos? Mejía Sánchez. Esto me decía Sánchez. Los prosemas decían. Los prosemas. Los prosemas le llamaba la poesía... la poesía escrita en prosa. Entonces, fue una curiosidad. Pero la poesía está ahí. Debe estar ahí, porque si no... No es simplemente prosa. La forma no importa tanto como la resonancia. Yo quise hacer esa variante en mi trabajo poético. Me gustó. En cuanto a la proseta, prosa poética, yo quito mucha prosa. La prosa, como la poesía, siempre me ha interesado y creo que son dos formas poéticas. Es una poesía escrita. Es una poesía escrita. Es una poesía escrita. Ardilla primero. Sí. O sea, hace poco leyó esa figura y me llamó la atención. Rey poeta. ¿Qué dimensión tiene esa figura rey poeta para trybueta para él? Hablo del Nexabalcói, lo que decían, rey poeta, yo creo que ni soy rey ni soy poeta, pero para mí la poesía es mi destino, lo que yo he asumido como mi vida, como mi destino, como mi manera de vida, de ser en el mundo, así como hay otros oficios, este es un oficio, un oficio de escribir, un oficio de vivir, que decía Pabeza, uno lo asume como un tal, es un oficio del mundo y eso, y yo lo asumo también como mi destino. Creo que no haré otra cosa más que seguir escribiendo. Bueno, ahora sí, José Luis. Bueno, que es una pregunta y un comentario. Conozco a Pabeza, Pabeza, de toda una vida, y quiero certificar lo que acababa de decir. Creo que un hombre es una persona que nace con un destino, tiene, siente un destino para su vida, en el comienzo su juventud, y lo cumple. Cada quien tiene un destino. Cumplir ese destino, esto es ser hombre. No importa el oficio que sea. Eso es lo que veo en libertad para él. Un hombre fiel a su destino. Un hombre comprometido con lo que nació, su vocación, y aunque pudo hacer un montón de cosas, si vio fiel a su destino. Puedo decir de él lo que el padre de Brede, el padre de Picasso dijo, de Picasso. Si Picasso se hubiera dedicado a ser, no recuerdo exactamente, pero por ejemplo empresario, hubiera sido el mejor de todos. Si se hubiera dedicado, metido al ejército, habría sido general. Pero decidió ser pintor y fue Pablo Picasso. Igual podría ser de Gil Roberto, si Gil Roberto hubiera querido triunfar en cualquier otra cosa, en la vida lo habría hecho, tenía todas las capacidades para hacerlo. Pero eligió ser poeta y fue el poeta para él. Ahí lo tenemos. Así como es, así lo conocí, así fue a la mitad de Hueschú, así es hoy, así es siempre. Eso es ser hombre, cumplir uno con su destino. Que la vida que Dios le asignó en la vida. Eso lo he hecho con el bien. Gracias. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel, soy artista, soy autodidacta, ¿verdad? Me encanta la literatura, la cultura, todo lo que tenga que representar mis valores a mi país como ciudadano, ¿verdad? No lo conozco mucho, he escuchado sobre usted, sobre su vida, sus proyectos, su todo. Nunca he tenido el placer de conocerlo, ni dialogar con usted, ni compartir un poco de idealismo, ¿verdad? Mucho gusto, Miguel Ángel. Te dicen en patriarca. Te dicen en patriarca. Es correcto. Bueno, es un nuevo movimiento que está, ¿verdad? Está al lado de la religión y todo. Pero igual. Bueno, el tema, lo que quiero es hablar sobre lo que, de lo que yo he percibido sobre usted, ¿verdad? Como escritor y todo eso. Me gusta la manera en cómo desenmascara la ingratitud de la vida, con sus versos y sus palabras. También me gusta cómo decora, ¿verdad? La farsa que se vive hoy en día. Ese es el núcleo, ese es el poder de un escritor o de un todo artista, ¿verdad? Y como dijo el caballero, si Picasso hubiera sido militar, hubiera sido patriarca, pues aquí está Miguel Ángel y vamos a cumplir las cosas. Si Dios lo permitió. Eso es algo. Ay, perdón, Leonardo, tú también querías hablar. A ver. No, es que yo estuve, yo viví cinco años en México, yo allá estudié teatro. Ahí me lo vi, mamá. Y me enseñó una, a un personaje azteca, del Guayacón. Nezahualcó y Oltú. Y que se dedica el Coyote Hambriento. Y el barrio más viejo que había en México, donde habían siete millones de habitantes, y luego tenía tres, en el Guayacón. Y ese es el barrio donde había, la más indigente de México, de ese. Él, por algo, lo mencionó. Y yo se dedica la palabra, que yo también. Y ahí era la gente más pobre de México de México. Pero en otra parte, el monstruo, el monstruo, el monstruo, el monstruo, el monstruo, un pozo, lo asunto antes, y digo, ante todo soy hombre. Y como hombre, socialista, y como socialista, soy artista. El poeta, es un socialista. Por eso lo quiero mucho. y me gusta su poesía porque su poesía siempre ha ido hacia parte social que nadie ha leído de él y eso es lo que me gusta de él está siempre en la cadena social y no puede decir nada más gracias 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 aquí está el amigo Oscar Esquivel hay un poema aquí que me gustaría leer este de Roberto el número 6 y dice así ¿en qué pensaba Elena cuando contemplaba el combate entre Héctor y Aquiles? ella, la perdición de París y ruina de Menelao portaba sobre sí la ligera armadura de la belleza y en sus adentros